La 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 déjame atravesar el viento sin documentos ¡Ey, Tere! ¡Tere! Oye, escucha que no voy a ir esta tarde a lo del baile línea. ¡Ay, que no! Que tengo las tripas muy revueltas, no vaya a ser que esté bailando y se me escape algo que no quiero. Dile a la profesora que iré la semana que viene. Anda, díselo de mi parte. ¡Venga, Tere! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Que no quiero ser el único que te muerda en la boca! ¡Quiero saber que la vida contigo no va a terminar! ¿Y vosotros qué? Ahí estáis, ¿no? Viéndolo oregón. Pues una cosita os voy a decir, sobre todo a esos que aparcáis en dos plazas. Que veis la calle así, con dos plazas tremendas para dos coches y dices ¡Oye, anchas castillas! Me voy a poner entre las dos y el que venga detrás que arree, que se joda, ¿no? ¡Hombre, por favor! Un poco de solidaridad. Que cuando venimos con el coche, bien que nos gusta tener una plazica para nosotros, ¿sí o no? Que no se puede ir por la vida ahí a un palmo de mi culo fuego. Aparcas y lo aprietas, lo aprietas un poquico al coche de delante. Para que quepa otro, ¿eh? ¿Sí o no? Pues a ver si nos lo aplicamos. ¡Tira, venga! ¡Hasta luego! Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti. ¡La, la, 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 la!